Somos los quilos para la temporada, llegaron buenos refuerzos. Huevo, huevo, huevo. Pues digo, jueguen lo que saben jugar, vamos a darle y sí se pueden. Vamos, venga, 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 a la puerta. Jesús, aquí me conocen como El Chucho. ¿Del equipo? Inter. Tenemos buenos jugadores, prácticamente todos nos conocemos desde niños. Traemos gente nueva, gente de experiencia. Pues aquí a toda la banda que nos viene a apoyar, de allá de la privada, de la colonia Hidalgo, de la colonia Moctezuma. Va para ellos. Vamos a darle, muchachos, ya llegamos otra vez acá. Vamos a darle. Es lo que sabemos, tocar, tocar, hacer goles, tocar. Jesús, Renata, mi hija Renata. ¿Del equipo? De La Franja, con Femex. Vamos a echarle, echarle los kilos, caminita, echarle todos los kilos, como siempre, ya es nuestro segundo, este, nuestra tercera final. Y ya te esperamos que otra vez se nos vuelva, se nos vuelva a hacer. Pues a la familia y a todos los compas, a toda la porra que viene a apoyarnos, pero pues sobre todo, pues a los chavitos, a los chavitos hoy en su día. A toda mi familia porque pues, por ella, estoy aquí con mi papá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero sí, carnal! A las 10, carnal. Hay que llegar a algo temprano, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.